Un buen defensor es capaz de frenar el ataque del rival, ganar por aire, por tierra y en enfrentamientos uno contra uno. Pero sobre todo para mí, es la persona que arriesga el físico por su equipo. Actualmente en el fútbol, todos, absolutamente todos los jugadores deben cumplir con las funciones de atacar y defender. No más para ponerte un ejemplo, incluso Lionel Messi que juega más arriba también se involucra en el trabajo defensivo para recuperar balones. Claro, esto dependiendo la jugada. A lo que voy es que estamos en un equipo y todos debemos tener el mismo compromiso. Simplemente veámoslo así, meter un gol es tan importante como evitar que nos metan uno. Es por esta razón que hoy me di a la tarea de investigar los fundamentos más básicos que todo defensa debe trabajar. Y los pondremos a prueba en esta rutina de 5 ejercicios que puedes hacer desde casa. Como ya decíamos anteriormente, te ayudarán seas de la posición que seas. ¡Oh sí! Y ojo a todos mis panas que no son muy fuertes. Entre estos ejercicios hay uno que les ayudará para competir en balones aéreos. Ya saben que nunca fui ni muy alto ni de estos güeyes que dices ¡No mames! ¡Este güey está bien ponchao! Pero en su tiempo tuve un entrenador que me ponía específicamente un ejercicio para competir contra jugadores más grandes. Y vaya si fue de gran ayuda, de lo contrario hermano ya estaría más muerto que el Krilling. Eso lo veremos más adelante, pero antes de pasar al meollo del video, tres cosas muy importantes. Número 1. Dale like si quieres ver más contenido relacionado con la defensa. 2. Eres un crack. Y 3. Para todas las personas fitness que están buscando artículos deportivos y ortopédicos, les comento que hoy estoy usando un producto de la tienda Melisa León Fitness Store. Aquí podrán encontrar varios artículos para el entrenamiento físico, como por ejemplo bandas de tensión, fajas, polainas, rodilleras o hasta la muñequera ajustable que estoy usando en este video. Ellos son distribuidores oficiales de varias marcas como Neo Sport. Trabajan bajo pedido y hacen envíos a toda la República Mexicana. Si tienes duda de algún producto o estás buscando algo en específico, aquí te dejo sus redes sociales y su WhatsApp para que te comuniques directamente con ellos y ya de paso le eches un ojo a la variedad de productos que manejan. Por lo pronto yo sí le voy a echar un ojo al primer ejercicio de nuestra rutina que se llama ¡Gánale la espalda! Este movimiento es muy futbolero. Lo utilizamos para ganarle la espalda al rival en balones aéreos y sobre todo lo hemos visto en partidos cuando hay rebotes en el área. Fíjate, pero fíjate, fíjate bien, que aquí el defensa con una buena lectura de juego se anticipa al rebote y en lugar de ir a chocar por arriba decide anticiparse a la acción y salir jugando de cabeza. Sin duda estas pequeñas jugadas son las que marcan la diferencia. Para hacer este ejercicio tendrás que colocar dos conos en línea recta separados por tres pasos. Enseguida comenzaremos en uno de los extremos y con el cuerpo perfilado como si estuviéramos defendiendo avanzaremos hasta el segundo cono. Ahora regresamos al primero y aquí nos impulsamos para dar un salto haciendo el movimiento de un remate de cabeza. Finalmente haz lo mismo del otro lado cambiando el perfil. Créeme hermano, aunque estemos haciendo esto sin balón te ayudará a mejorar la agilidad y velocidad de reacción. Haz tres series de ocho saltos seguidos tratando de moverte lo más rápido que puedas. EJERCICIO NÚMERO 2 CUADRADO LATERAL Aquí nos enfocaremos en trabajar el movimiento de perfiles avanzando y retrocediendo como si estuviéramos marcando o quitándonos la marca del típico rival que se nos pega como chicle. En primer lugar haz un cuadrado en el suelo separando cada disco con un paso largo. Ahora colócate en la esquina superior y comienza el desplazamiento lateral hacia el otro lado. Enseguida regresa y retrocede de perfil. Continúa así hasta llegar al final y vuelve a hacer lo mismo pero en la otra dirección. Tenemos que hacer tres series de seis repeticiones ida y vuelta. No es por nada pero si está pesado eh. Estoy muy cansado. EJERCICIO NÚMERO 3 REBOTE DE CABEZA En un partido de fútbol gran parte de los balones se recuperan con la cabeza por eso hay que aprender a usarla. Y si este es el típico ejercicio que hacías cuando estabas aburrido en tu casa. Solo que aquí le subiremos la dificultad jugando con los perfiles a la hora de cabecear. Antes que nada voy a ponerme uno de estos broches pal copete porque se me está metiendo todo a los ojos. Ahora sí, pegándole al balón con la parte donde inicia el cabello vamos a dar cinco cabezazos de un perfil. E inmediatamente nos cambiamos del otro lado y damos cinco golpes. Importante para hacer buen contacto con el esférico mover la cabeza como si fuéramos una paloma. Aquí solo tendrás que hacer tres series y en cada una cuatro cambios de perfil. No son cabezazos muy fuertes pero te ayudarán a dirigir el balón. EJERCICIO NÚMERO 4 MASTER CONTROL ¿Quién dijo que para defender no es necesario tener buena técnica? Si ya hemos visto en muchas jugadas que esto nos puede facilitar la vida para salir jugando, despejar o cubrir el balón. Te comento, muy fácil. Empieza con 10 dominadas usando solo los pies. Después pasa el balón a las rodillas y haz otras 10 dominadas. Finalmente controla el esférico usando la cabeza hasta dar 10 toques y regresa de la misma forma hasta abajo, así sucesivamente. Trata de repetirlo unas cuantas veces hasta que ya sientas que la controlas chido. Es sin miedo al éxito, papi. EJERCICIO NÚMERO 5 Si se quedaron con ganas de ver más, acá arriba en las tarjetas les dejo todos los videos de técnica individual que hemos subido al canal. La mayoría de los ejercicios los pueden hacer desde su casa ya que no necesitarán de mucho espacio. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la siguiente. Yes, yes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.